La justicia costarricense será la encargada de enjuiciar a los responsables de la masacre contra una familia nicaragüense, ocurrida recientemente. Bueno, la constitución dispone de que los nicaragüenses en el exterior gozan del apoyo y la protección del servicio diplomático de los nicaragüenses que, estando fuera, sufren algún percance, como en este caso, desgraciadamente la muerte, y el Estado de Nicaragua, a través de su cónsul, está en obligación legal de apoyarlos a ellos para que obtengan justicia dentro de los términos que la ley establece. ¿Quién representa a estas víctimas? ¿El Ministerio Público de Costa Rica o tiene que haber algún abogado particular? Como ese hecho ocurrió en territorio costarricense, el Estado de Costa Rica, a través del Ministerio Público, la Fiscalía de aquel país, debe asistirlos a ellos. Ellos tienen la representación de esas víctimas. El experto indica que en estos casos hay una amplia colaboración entre los gobiernos como parte de los compromisos internacionales en materia de acceso a la justicia. Sí. Lo que sucede es que hay convenios de asistencia legal de auxilio entre las autoridades de Costa Rica y las de Nicaragua. Ya han habido casos en donde nicaragüenses que han sido procesados allá, o viceversa, se hacen las audiencias, las entrevistas, la rendición de periciales u otros exámenes, se hacen a través de videoconferencias. Eso está homologado en Centroamérica, de que es válido, es legal y es una forma de que la justicia de carácter internacional se aplique sin tropiezo alguno. Ahora, doctor, al más alto nivel ha habido pronunciamiento, tanto el presidente de Costa Rica como las autoridades nicaragüenses. También, ¿esto indica que hay un buen signo de que se puede hacer justicia? Mire, la justicia costarricense goza de mucho prestigio a nivel internacional. La prueba es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede allá. Y eso es así porque en la medida en que los países, sus sistemas legales son fuertes, son independientes, son eficientes, en esa medida brindan tutela judicial efectiva tanto a sus nacionales como a los extranjeros. Marcos Medina, Noticias 12.